Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en Dark Parables, Jack y el Reino del Cielo. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos la última vez y vamos a ver qué ocurre. Así que vamos para allá. Ahora que ha terminado el de hablar, episodio número 5, rimas aparte. Muy bien, bueno, hemos conseguido, hemos conseguido, bueno, ya sabemos que Jack se ha salvado y algo tenemos que hacer, así que esto está hecho todo un desastre. Vale, ahí me faltará algo. Aquí me faltará algo. Esto no, 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 y tira para atrás. Tira para atrás. Vamos para arriba. Vale, aquí se puede hacer algo. Cuéntame. Brújula magnética. Vale. 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 Estoy observando, eh. A ver, por aquí. Esto es abierto. No, esto ya está abierto. Ya lo tengo todo, ya lo tengo todo, ya lo tengo todo. Muy bien. Espérate. Porque por aquí, de aquí hay que hacer algo. Escudo de navegación. Vale, esto es parte. Pero fijo. Pero vamos, fijísimo. No hace falta ni que me fije. Y esto, y esto. ¿Puede que esto? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ah, esto se quita. Mira que bien. Ah, mira, aquí hay algo. Ah, que esto. Vale. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no. No me digas que no, me falta algo. Me falta algo. Me falta algo, me falta algo, me falta algo, me falta. Aquí estás. Te encontré. Me faltan dos cositas más, dos cositas más. Venga. Ahí estás. Y aquí estás. Perfecto. Perfecto. Lo tengo, 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 lo tengo. Y lo supertengo. Muy bien. Espérate un momento porque aquí exactamente... Vale. Tengo esto, tengo esto. ¿Y esto qué? Engranajes. Faltan engranajes. Engranajes, vale, vale. Y esto de aquí... No, esto es esto, esto es esto, esto es esto. A ver. Tengo, 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 tengo. Aquí. ¿Qué hay? Algo faltaba. Es que algo tenía que faltar. Es lo que hay. Es lo que hay. Ni más ni menos. Vamos. Aquí. Esto va aquí. Y ya tengo el otro libro. Y vamos por aquí, vamos aquí. Vale. Y esto habrá que ordenarlo. Porque esto hay que ordenarlo. Bueno, a ver, y si lo ponemos aquí delante. Este ahora aquí. Ya está así. Ah, pues mira, sí. Otra cosa más. A ver, que... En esta carta, Enma le ruega al príncipe Jung que detenga el horrible plan del rey. Vale. Vale. Pues vamos descubriendo cositas. Ah, bueno, esto irá aquí. Vale. Y aquí que... Según estas notas parece que los príncipes verdaderamente se preocupaban por Enma y ella por ellos. Vale. Pero algo los trastornó. Que siempre acaban trastornados por algo. Así que... No me extrañaría. Creo que... ¿No? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Y aquí? Mmm... 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 Aquí hay un fallo. Rueda de... Ah, el engranaje, claro. Si es que yo... Si es que yo... Y palanca, nos falta una palanca. ¿La palanca dónde la podemos encontrar? Porque la palanca no es donde está. Ahí te dice que aquí hay un objeto. Aquí hay algo. O sea, aquí hay que hacer algo. Dame una pista. Aquí. ¿Y aquí qué quieres que haga? Ah, vale. Vale, 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 vale. La palanca va aquí. Vale, esto va aquí. Esto va aquí. ¿Y ahora qué? No, yo, ¿qué hay que hacer? A ver, un momento. Perfecto. Y si vuelvo... Ah, vale, ahí va el mar. Claro, ahí cae al mar. Ahí no afecta a nadie porque cae al mar. Perfecto. Pues vamos a dejarlo por aquí. Así que... Espero que os haya gustado y nos veremos próximamente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!